¡Hola mis corazones! Espero que se encuentren fenomenal. Conocedores, una gran misión tenerte aquí. Para que no nos conocen, yo soy Yunaika. Y yo, Yunaici. Y sean bienvenidos a Corazones Jamelos. Mis corazones, el video de hoy estaremos reaccionando a un tema muy, pero muy pedido por ustedes en todos los comentarios, si es nada más y nada menos, de un cantante cubano que se ha expresado súper, pero súper mal acerca del presidente Manuel López Obrador, pero todo eso lo estaremos reaccionando en este video. Si ustedes nos llenaron los comentarios de todos los videos, nos pedían a grito este video y aquí estamos por omitir nuestra opinión. Ustedes saben que estos videos como que nos dan un poco de rabia, pero bueno. Están necesitas por saber cuál fue su opinión. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, empecemos. El presidente respondió al cantautor Francisco Céspedes, quien le reprochó simpatizar con el presidente de Cuba, por lo que incluso le deseó la muerte. Cuando uno viene a un país que tiene mucha necesidad. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! Es decir, que AMLO lo vio, señores. Y le respondió. ¡Ay, qué pena! De verdad que sí. De verdad que sí. Y le voy a decir una cosa. Tú puedes estar de acuerdo o no con la política de un país, de acuerdo o no cómo, qué hace ese presidente, de acuerdo o no, no sé, lo que haga cualquier persona. Pero señores, hay que cuidar mucho, de verdad, la manera en que tú expresas y dices eso. Yo vuelvo y repito, y más cuando tú eres una figura pública, que tienes un público que te sigue, que sabe que mucho de tu público respeta y de cierta forma quiere al presidente Manuel López Obrador. Tienes que tener mucho tacto a la hora de cómo tú expresas tu inconformidad o tu desacuerdo con lo que ves y escuchas en los lugares. Tienes que tener mucho tacto y más cuando se trata de una figura pública, señores. Y creo que con esto lo único que hace es perder público, que quizás sería Manuel López Obrador, de cierta forma de dañar su imagen cuando prácticamente era innecesario. Es mi opinión, de verdad. Sí, señores, como nosotras. Sabemos que tenemos un público aquí en el canal que está dividido, muchos apoyan al presidente y otros no. Y nosotros simplemente lo respetamos porque es su manera. Pero siempre le pedimos que cada vez que nos comenten cosas, que lo hagan con el respeto. Porque vea, si se ve como que más bonito y uno toma en serio sus palabras. No ofendiendo y tal, porque así como siempre le repetimos, cuando empiezas ya de manera agresiva, de manera ofensiva, como que ya pierdes ya el valor de lo que estás diciendo o lo que estás escribiendo. Pero siempre hay que respetar las opiniones, las referencias, y hay que dirigirse también señores hacia las personas con respeto, porque igualmente son seres humanos. O sea, no son cualquier persona. Y toda persona merece respeto. Simplemente eso. Céspedes, ayer o anterior, dio a conocer de que no estaba de acuerdo conmigo y me deseo que me fuera mal. Señores, y eso es otra cosa, impactadísima. Fíjense el punto que llegó el comentario, la magnitud que alcanzó. El comentario de este cantante cubano que Manuel López Obrador, o sea, lo escuchó y habló en su prensa. Fíjense, y yo creo que es un cantante súper conocido en México. Nosotros la verdad no creo que no lo conocemos. Y yo lo que quiero decir es de que no debemos desearle mal a nadie. Exactamente. Señores, de verdad, tú puedes, vaya, lo peor que puedes sentir una persona, los sentimientos más feos y que más dañan a una persona es el odio. Señores, eso yo creo que afecta más la persona que lo siente que por la que lo está sintiendo. Y creo que la única persona que se perjudica de eso es esa misma persona. Y como vuelvo y lo repito, yo creo que la muerte, que creo que fue lo que le deseó a Manuel López Obrador, según nos comentaron ustedes en los comentarios, señores, eso no se le desea ni a tu poder enemigo. Como se dice. Como se dice, eso no se le desea ni a tu poder enemigo. Ustedes no saben la vuelta que da la vida y cómo tus palabras, tus propias palabras pueden castigarte en un futuro. O sea, mucho tacto, señores. Eso no se le desea a nadie, de verdad, a nadie. Y que yo no siento ningún agravio de su parte. Y entender de que andan de mal humor los de la derecha, en México y en todo el mundo, la derecha anda corajuda. Nosotros andamos felices, felices. Ay, ay, ay. Me encantó la respuesta que le dio Manuel López Obrador porque, como siempre le digo, este es del respeto. Uno siempre tiene que pensar qué va a decir, señores, porque toda palabra puede ser muy mal interpretada y más cuando se trata de una figura pública. Dios quiera y, de cierta forma, se retracte el cantante. No sé, porque verdaderamente dijo opiniones que no son buenas para nada. Y de verdad que al ser una figura pública y tener tanto público mexicano, porque tengo entendido que él vive en México y radica en México, señores, y México, de cierta forma, le ha abierto las puertas, se le ha dado un público, le ha dado tantas oportunidades que, en mi opinión, tiene que, aunque sea, tener un poquito más de empatía y de respeto por el país que le ha dado la mano. Otra cosa a recalcar, que lo peor que puede hacer una persona, y más cuando son figuras públicas, es mezclarse con la política. Yo creo que nunca nadie va a entender la política. La política es, en mi opinión, una de las cosas a veces más sucias que puede existir. Y es mejor no mezclarse con eso, señores, enfocarse en la carrera, en los proyectos, en todo el bien que tú puedes hacerle a tu público, a tu comunidad, no sé, y no enfocarse en ese tipo de cosas. Sí, yo creo que está bien como que tú agradecer a esos bonitos que se realicen entre países, no sé. Pero ya tú como que expresar un favoritismo, o ya empezar a criticar, no sé, ustedes me entienden, pero desde el respeto se acepta. Pero ya cuando empiezas ya, como que te excedes ya a ofender y así, como que ya es ahí donde se complica la situación. Exactamente. Porque tú puedes estar en desacuerdo con el presidente. Perfecto. Está bien. Está respetable. Exacto. Pero respeta y no ofendas. Ya cuando deseas muerte, cuando ya empiezas a ofender, ya ahí es donde está el problema. Estamos de acuerdo con que las personas emiten sus opiniones, estén de acuerdo o no, porque no todo el mundo tiene que por qué pensar diferente, no todo el mundo tenemos por qué estar de acuerdo con las mismas cosas ni con las mismas acciones. Pero vuelvo y les repito, hay muchas formas de cómo expresar eso que sentimos. Y ya cuando estamos, lo que estamos es dañando, ofendiendo y de cierta forma afectando a una segunda persona, ya ahí sí hay un problema. Y obviamente nosotros no estamos de acuerdo con la opinión de él, porque siempre hemos prestado nuestro agradecimiento y nuestra gratitud al presidente de México, porque claramente, señores, hay que ser consecuente a nosotros. Nos ha ayudado muchísimo. De verdad que sí, en las buenas, ha estado en las buenas, en las malas, en las regulares, y es que agradecerlo, señores. De verdad, nuestro pueblo le debe mucho a ese presidente que siempre nos ha tendido la mano y es de los primeros siempre en darnos la ayuda que siempre necesitamos, señores. Y por nuestra parte, lo que hay un agradecimiento acerca de ese presidente. No hay otra cosa que decir. Agradecidas. Buenos corazones, esperamos que les haya gustado muchísimo este video, tanto como a nosotras. Y si fue así, por favor, démoslo dejando tu like. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Estas redes sociales están apareciendo como siempre aquí en pantalla. No te olvides, es muy importante compartir este video por todas las redes sociales, porque así nos ayudas muchísimo. Comente acá abajito cualquier opinión acerca de este comentario. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!